En este video vamos a revisar algunos aspectos generales para la respiración celular. La respiración celular es la ruta bioquímica mediante la cual un organismo genera energía química en forma de ATP. Este proceso es inverso a la fotosíntesis y se va a llevar a cabo en la mitocondria de la célula. Por lo tanto, este proceso va a ser del tipo catabólico, ya que compuestos orgánicos complejos tales como la glucosa se van a degradar para formar dióxido de carbono, oxígeno o bien algún otro producto dependiendo el tipo de respiración que se lleve a cabo. La respiración puede ser de dos tipos, aerobia y anaerobia. La respiración aerobia es aquella que requiere de oxígeno y esta va a tener una ganancia neta de 36 ATP o bien 38 moléculas de ATP en el caso de las bacterias. Y las etapas que se llevan a cabo en este tipo de respiración son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria también conocida como fosforilación oxidativa. Mientras que para la respiración anaerobia esta será aquella que no requiera de oxígeno y en esta se tendrá una ganancia neta de dos moléculas de ATP. Y las etapas que se llevan a cabo en este tipo de respiración son la glucólisis y la fermentación, la cual puede ser de diferentes tipos tales como la fermentación láctica, alcohólica o acética entre otras. El proceso de respiración en ambos casos consiste primero en llevar a cabo el transporte de electrones desde la molécula del combustible que en este caso es la glucosa hacia un aceptor de electrones y a medida de que los electrones se transfieren se van a obtener moléculas de alta energía, en este caso ATP, que va a ser aprovechable para la célula. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!